Buenos días. Hoy la devocional se llama Decepcionado. Acabo de regresar de los Estados Unidos. Robin y yo fuimos para votar. Y en verdad nos damos cuenta que la política es bien sucia. Y no quieren honrar el voto y los derechos de los ciudadanos. Y yo estaba regresando porque ahorita todavía no sabemos quién es presidente de los Estados Unidos. Y todavía está en una grande batalla. Y los políticos están peleando. Y también aquí en México hay una grande tensión. Y estaba pensando en eso. Y hay algo en nosotros como seres humanos que buscamos seguridad en los pilares de la sociedad que Dios nos ha dado. Pero casi todos esos están fracasando. Uno de los pilares más fuertes de la sociedad son los sistemas de gobierno, la política. Pero ya nos damos cuenta que eso ni está sucio, está injusto. Hay muchos intereses en juego. Entonces estaba decepcionado. Estaba manejando y meditando y reflexionando. Y el Señor me habló como diciendo, ¿qué es lo que te pasa? Y este es el texto que me dio. Lo vemos en Salmo 20, versículos 7 y 8. Lo que en verdad nos hace firmes es el nombre de Jehová, el nombre del Señor Jesucristo. Muchas, muchas veces en la noche, cuando me siento asustado, me siento cansado, tengo miedo del futuro. Comienzo solo a confesar, Jesucristo, 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 calme mi alma, Jesucristo. Eso es lo que dice la Biblia. Pero nosotros nos jactamos en el nombre del Señor nuestro Dios. No sé lo que está pasando. Ahorita hay muchas cosas que están pasando en el mundo. Ahorita está muy caliente la política en todo el mundo. Lo que vemos en Europa, lo que estamos viendo en Sudamérica, es lo que estamos viendo en Estados Unidos, aquí en México. Pero sí sabemos que hay un nombre poderoso. Es el nombre de Jehová. Que ese nombre te traiga paz hoy en este día. Que ese nombre te guía. Que ese nombre sea el que cuide, te abrace y que te dé un beso de vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.